y qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrán notado en el título y si no en la miniatura así es gente pugny state acaba de anunciar lo que sería la salida de su primer arma de laboratorio junto con su primer traje de laboratorio gente que en las filtraciones pasadas cuando empezaba a salir el juego ya sabíamos de qué se iba a tratar pero ahorita vamos a ver cómo es que se va a manejar cuáles son las mejoras todo todo de verdad gente porque por ejemplo yo que soy un jugador de puggy mobile al menos en puggy mobile ya más o menos sabemos qué tipo de mejoras son las que tienen las armas de laboratorio como lo que sería el mensaje de eliminación algún efecto de eliminación una caja de eliminación la mejora del arma que constantemente son tres niveles un ejemplo pero vamos a ver aquí cómo pugny state lo va a manejar y les tengo una sorpresa gente les tengo una sorpresita que de verdad a mí a mí me tiene me tiene más que feliz gente pero bueno vamos a iniciar con lo que sería la skin vamos a ver de qué trata la skin y esta es la nueva skin de laboratorio que pugny state nos presenta vamos a darle clic acá y como ven aquí lo tenemos esta de acá es lo que sería el arma gente vean nada más es una skin de AKM espantapájaros loco AKM vemos por acá que tiene esta es la cajita gente vean nada más esta es su cajita de cuando eliminamos al enemigo bueno el efecto nivel máximo ahí nos está diciendo vamos a la partida de acá este es el de eliminación cuando tú eliminas y llegas a tener esta skin eliminas a un enemigo vas a poder tener su mensaje de eliminación y así es como va a aparecer y por aquí tenemos lo que sería cuando tú eliminas a alguien gente cuando tú eliminas a alguien sale este destello y de ahí se queda la cajita que es esta de acá bueno estos de verdad están increíbles gente están súper increíbles son muy parecidos a lo que sería puggy mobile no se los voy a mentir pero pues tiene lo suyo tiene lo suyo a mí me gusta que por ejemplo aquí en la cajita de eliminación tenga ese detalle que las velitas estén moviendo se deberían de mover incluso hasta las risas de las calabazas eso hubiera sido increíble el mensaje de eliminación está normal y esto de lo que sería pues el efecto de eliminación está espectacular gente a mí a mí me gustó muchísimo y la skin a nivel máximo así es como se vería ese detalle de fuego está brutal de verdad gente o sea está brutal que puggy state le meta este tipo de cosas en sí la skin se ve bonita la verdad tiene esos detalles de madera vemos clavos vemos ahí como pedazos de tela que se quedaron en la skin pero lo que más más me llama la atención es eso que tengan movimiento las skins de las armas eso es algo que lo hace súper increíble ahora vamos a ver cómo es que funcionan gente vamos a ver cómo es que funcionan estas armas de laboratorio y qué creen qué creen gente la sorpresa es que con los tickets que puggy state te da me dio tres pude conseguir el arma gente puede conseguir el arma no puede ser es mi primer arma de laboratorio que tengo en un juego ni siquiera en puggy mobile porque aquellos que me siguen ya desde hace tiempo saben muy bien que yo no le meto dinero al juego no soy una persona que le meta y tampoco soy una persona que te recomiende métele dinero al juego no no sea ocupen el dinero para otra cosa cosillas así como estas de verdad es de suerte puede ser pero salió gente salió y sin necesidad de meter un solo peso vamos a ver por acá este es el sonido gente le voy a subir tantito para que puedan oír a ver vamos a ver uff vean nada más efecto de impacto hay un efecto de impacto ah mira cada que dispara se va a ver así gente hay destello hay destello vean nada más efecto de impacto nivel 2 es casi igual no pues sí aquí no hay tanta diferencia entre nivel 1 y nivel 2 ahí tenemos lo que sería ya el nivel 4 en el nivel 4 ya viene una mejorita vean vean nada más se le empiezan a añadir como que más detalles más clavos más alambre está súper está súper tenemos lo que sería el efecto de eliminación el efecto de eliminación sencillo y el de nivel 2 o sea de verdad aquí si pugny state se pasó gente aquí si pugny state se pasó como como haces tanto o sea pon solo un efecto de eliminación esto que implica que tú le tengas que meter más dinero al juego para poder ir consiguiendo los niveles irla pudiendo subir más porque si no no vas a tener una cosa o no vas a tener otra estos sí se pasaron de lanza en fin efecto de impacto ahí lo están viendo ok el efecto de impacto 2 esto es cuando tú estás frente al enemigo y le empiezas a pegar así es como tú ves el impacto de bala en lo que sería el enemigo está bonito pero igual nivel 1 o sea está sencillo yo lo sé nivel 2 ya es más acá no lo tienes que hacer pugny state de verdad la gente va a meter muchísimo más dinero así es como se vería el último nivel de lo que sería la skin del arma que es lo que les comentaba esas flamas están brutales los detalles están increíbles es una pasada esta skin vamos a lo que sería la cajita de botín que ahí lo están checando gente es lo que más me gustó gente esto de verdad fue lo que más me agradó que tenga esos detallitos las veladoras que se estén prendiendo les digo las calabazas pudieron haber como que tenido algún movimiento y eso lo haría brutal de verdad brutal y ya por último tenemos lo que sería el mensaje de eliminación pues así es como se maneja esto gente vamos a ver lo que sería el del traje vamos a ver los trajes ok aquí lo tenemos vean nada más los trajes vienen con sus propias animaciones ahí lo están checando gente uh la la vean uh está intenso eh viene con sus propios emotes el de caída ah miren en el de caída trae unos pájaros what eso está también increíble gente eso está también increíble se ve bonita se ve bonita lamentablemente no lo tenemos si tenemos la skin del AKM pero pues no tenemos el outfit gente no lo tenemos de ahí tenemos este marquito que yo creo que es para nuestro nombre cuando estamos en el lobby y nos ven así es como se va a estar poniendo y ahí lo están viendo así sería la cabeza y así sería totalmente todo el conjunto tenemos la cabeza tenemos la pechera y tenemos el pantalón así es como lo tenemos gente y así es como Puck New Estate lo va a estar manejando pero bueno gente pues ahí tienen la información esto es lo que yo les quería comentar platicar que pues ya tuvimos un arma dentro de Puck New Estate sin haber gastado un solo peso si te gustó este videito no olvides dejarme un buen like que eso me ayudaría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de Puck New Estate si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy Pleker nos vemos en un próximo video bye no 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 Gracias por ver el video.